Continuamos en Expomóvil 2014 y me encuentro con Amadeo Quiroz, quien es el gerente general de Lexus. ¿Cómo está Amadeo? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy contentos de estar acá en Expomóvil. Cuéntanos, ¿qué ofrecen para todos sus clientes? Bueno, muy contentos nosotros de estar aquí también. Nosotros estamos presentando Lexus. Realmente el año pasado era nuestra introducción oficial de la marca, pero por temas de Expomóvil no pudimos, entonces este año muy contentos de estar presentes. Nosotros lo que venimos es a presentar lo que es el futuro de las tecnologías. Tenemos cinco modelos con tecnología híbrida y eso es algo que a la gente le ha gustado mucho. Es amigable con el ambiente, eficiente y además de gran potencia. ¿Cuál es la novedad? Novedad tenemos la verdad que todos los carros. Creo que todavía estamos en la fase de introducción. Mucha gente no nos conoce, pero viendo un poco más de eso, estamos presentando lo que va a ser un nuevo SUV, que es el NX, que llegará al país hasta septiembre. Pero aquí tenemos ya un poco de información que les podemos empezar a dar y creo que va a dar de mucho que hablar. Está lindísimo, viene en dos versiones, la híbrida y 2000 turbo, entonces va a ser un productazo. Invitemos a todos los amigos a que vengan a visitar el stand y a ver todos los vehículos. Claro, invitados a todos, nosotros aquí esperándolos con muchísimas ganas para que vengan, vean cada uno de nuestros vehículos, vean lo que ofrecemos, vean Lexus y bueno, aquí los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.